Bienvenido a Blackboard. Déjame decirte de qué va esto. Esta es la primera vez que vas a participar en un reality de una compañía real, tomando decisiones reales. Soy CEO de Blackboard, una compañía creativa que hemos creado Fernanda Rocha y yo. Durante los últimos dos años, hemos creado esta gran compañía creativa y disruptiva y tomando decisiones totalmente distintas. Pero, hemos visto que en Internet te encanta hablar. Te encanta tomar decisiones. Te encanta criticar las cosas que están ocurriendo en el mundo. Y, ¿sabes qué? Creemos en ti. Tú eres parte de una nueva generación de consejos. Déjame explicarte qué es un consejo. Un consejo es un lugar donde se reúnen personas que toman decisiones importantes por el futuro de una compañía. A veces, ese consejo está integrado por personas que invierten dinero en la compañía, por lo tanto, compraron un asiento. No es que sean realmente increíbles, sino que compraron un asiento. Dos, hay personas que son totalmente increíbles y marcan el ritmo de lo que esta compañía se va a construir. Para nosotros, este es nuestro primer consejo. Tú eres parte del primer consejo de Blackboard. Pero quizá no es correcto decirle consejo. Para nosotros es un Blackboard. Y ese Blackboard también es un Creative Board. Todas las decisiones que tú tomes, mi trabajo es seguirlas. Es decir, tú vas a dirigir nuestra compañía. Tú vas a decirnos qué hacer, cómo hacerlo y las consecuencias que tiene que alguien como yo no las cumpla. ¿Te quieres quedar? Bienvenido a esta sesión de Blackboard. Tema número uno. Siempre, a lo largo de los últimos 18 años que he estado en la industria creativa y de marketing, cada vez que nos piden un proyecto, nosotros tenemos dos posturas. Una absolutamente creativa. Nos volamos, creamos ideas increíbles y las reventamos. Pero, oh realidad. En realidad pensamos que tenemos los presupuestos para hacer esas ideas. Y no es así. Por ejemplo, vean esto. Hace más de 10 años, Comex nos llamó a un pitch. Comex es una compañía de pinturas, la más importante de México y una de las más importantes de América Latina. Y nos dijo, por favor, hagan algo absolutamente increíble que le dé herramientas de toma de decisiones a los profesionales de la industria. Y se nos ocurrió que a través de las cámaras de los teléfonos móviles, una vez que tomas una foto, haya un app que pudiera interpretar los colores, los pantones, los tonos de color y te entregara un pantone de vuelta de esa imagen. De tal manera que tú, al hacer un proyecto de pintura, podrías llevar algunas referencias visuales de colores y tomar las decisiones y llegar a la tienda Comex a pedir exactamente ese pantón que tu cliente te había dicho me encanta. La idea fue mostrada. La idea fue desarrollada. Los mock-ups fueron hechos. Lo presentamos y no lo hicieron. Años después, cinco años después, otra compañía, Sherry Wynn Williams, lanzó su primer app de pantone. Lo que vimos fue esto. El 99% de todas las ideas que he hecho a lo largo de toda mi vida, el 99% no se terminan haciendo. Y la razón es por el presupuesto y la visión de las personas que están enfrente de nosotros. Ante esto, hemos decidido en BlackBot dejar de hacer pitches durante más de tres años. No acudimos a ningún llamado de ninguna compañía que nos diga tienen que competir. Porque los pitches, y ustedes lo saben, es una manera pésima, una mala práctica de robar ideas gratis. Por lo tanto, stop doing pitches, bitches. Así que, si debemos de colaborar con alguien, debe de atravesar tres fuentes importantes. Una, amar nuestra reputación y prestigio. Dos, amamos lo que ellos están haciendo y lo que significa para el planeta colaborar con ellos. Y tres, vamos a aprender mutuamente. Bajo estos tres reglas, entonces decidimos hacer lo siguiente. Vean lo que ocurre en Behance. Los que no saben qué es Behance, es esta plataforma donde los creativos del mundo, los artistas visuales, suben sus trabajos y lo muestran al mundo. A lo largo de los últimos años, hemos visto que este mostrar al mundo del trabajo se convierte en tres cosas importantes. Una, admiras al artista. Dos, entiendes al artista. Y tres, te identificas con un trabajo del artista. Otro caso que amamos, Sigmaster & Walsh. Este par de creativos de Nueva York y un australiano se unieron para crear una de las agencias más importantes del planeta. Ya sé, ya se enteraron, Sigmaster & Walsh ha terminado su relación de casi ocho años de haberse fundado. Walsh, Jessica Walsh, decidió crear su propio camino y vean lo que hizo. Creó totalmente un branding nuevo, nos mostró una manera distinta de pensar las cosas, de entender, de transmitir, de compartir. Y ojo, junta de consejo, eso es lo que quiero que tengan en la cabeza. Compartir. Prácticamente, estamos metidos en una industria creativa en donde lo importante, el foco, es compartir. Cuando un cliente te marca, cuando un cliente te llama, es porque no tiene ni idea de lo que quiere. Realmente vio algo, entendió que tiene un problema y te busca a ti para que le compartas esas formas cómo sueles resolver las cosas. Jessica Walsh ha decidido crear una nueva hipótesis independiente al proyecto anterior para mostrar con potencia cómo ella es capaz de resolver los retos más importantes de la industria creativa a través del diseño, la creatividad, el arte y la innovación. Y saben qué, es absolutamente inspirador. Hay un libro, junta de consejo, en el cual me he inspirado junto con Fernanda Rocha para tomar esta decisión. Austin Kleon creó hace unos años un libro que se llama Show Your Work en donde le decía a la industria creativa muestra tu trabajo, comparte tu trabajo, comparte la visión con la cual resuelves las cosas en tu vida. Anterior a ese libro había creado un libro que se llama Roba como artista. Es este libro en donde él le habla a su yo del pasado y le enseña cuáles son las actividades más importantes para triunfar en la industria creativa. Y una, tiene que ver con una ecuación de la creatividad, la cual compartió, mostró y se creó una reputación absolutamente exquisita. Junta de consejo. Necesitamos prototipar todos los proyectos en donde participa BlackBot, todos los proyectos que se nos ocurren en la cabeza, hoy se quedan en una Black Note, en una libreta, dibujados, escritos, pero nunca compartidos. Hoy necesitamos llevar esta idea y prototiparla y publicarla al mundo, mostrar la forma en la como nosotros pensamos, actuamos, describimos, diseñamos y mejoramos cada una de las cosas que nos cagan o las cosas que resolvemos. Prototipar se convierte hoy en la palabra más importante que tenemos que seguir en BlackBot. Voy a poner un ejemplo. Hace un par de semanas BMW lanzó su visión que se llama Mnext. En esta visión nos muestra cuál es el futuro de los coches eléctricos. Si lo piensan bien, los últimos 20 años todas las compañías de autos nos han dejado entender, ver y mostrar cómo ellos están pensando que siguen su industria. Nos enseñan coches prototipo, nos enseñan tecnologías que están pensando, nos enseñan bosquejos del auto de futuro. Compañías como Didi están haciendo exactamente esta visión para enseñarle al mundo cómo va a ser el mundo en los siguientes cinco años. Prototipar junta de consejo se convierte en el arma más importante que tenemos las compañías creativas porque es la manera en como nosotros mostramos la calidad ideológica creativa que tenemos al interior de la compañía y eso es valor. Conclusión y mi primer tema importante de esta primera sesión, todo lo que hagamos a partir de hoy en BlackBot va a ser prototipado y mostrado es decir publicado al mundo online. Ya sé, ya sé, alguien seguramente lo va a querer robar. Ya sé, las reglas del comercio, las reglas de la intelectualidad, la protección a la intelectualidad es algo que no nos importa. Por una simple razón, si lo quieres robar de nosotros, ese es el punto. somos valiosos para alguien que decidió tomar ese modelo. Si robaste esa idea, felicidades, no robaste la capacidad de procesamiento que tenemos en la compañía. Y la única manera de robarlo y replicarlo es que nosotros vamos a ser evidente esa idea original y evidentemente vas a quedar muy mal si un día nos robas una idea porque va a estar ahí documentada, argumentada y si nosotros queremos podemos iniciar un problema legal pero no es la idea. Si alguien roba nuestras ideas es porque nuestras ideas son increíbles y eso es lo que queremos hacer, mostrarles al mundo lo que pensamos, lo que podemos hacer y somos capaces de construir. ¿Qué opinan, Consejo Creativo? Recuerda que a partir de hoy tú tomas la decisión de esta compañía. Yo traigo las hipótesis, los problemas, los retos a resolver de BlackBot pero tú, tú decides si esto es lo mejor que podemos hacer o no. Y claro, si un día me revelo tendré consecuencias pero créelo, esta primera idea de compartir y prototipar creo que puede convertirse en un hito. De hecho, este video mismo, esta junta de consejo es exactamente el punto de la primera idea que estoy transmitiendo, compartir. BlackBot está en tus manos ahora. ¿Qué opinas? Comenta en este video, escribe abajo en este video lo que piensas porque mi labor como CEO de esta compañía es leerte. Tú te conviertes en el elemento más importante en la toma de decisión de esta compañía. Lo que ves es real. Lo que ves es el futuro de lo que va a convertirse BlackBot. Gracias por esta primera sesión. Vamos a reunirnos cada vez que hay un tema importante que debatir. Y recuerda, esta compañía la diriges tú. BlackBot